Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal libra. Bueno, esperando que todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Esperando que todos ustedes estén también súper bien. Bueno, y nada, muy alegre, porque este es el mes de las madres, ¿verdad? Estamos celebrando este mes tan hermoso para esos ángeles terrenales, ángeles en la tierra. Esos son las madres. Así que muchas felicidades a todas estas madrecitas y a las que están en el cielo, paz a sus almas y que descansen en paz. Y ustedes a estar contentas, ¿sí? Que estas madrecitas desde allá arriba le van a estar mirando a ustedes y que las vean felices. Esa es el regalo más grande que ustedes le van a dar a esas madres, ¿sí? Que ustedes estén tranquilas, estén bien, recordando a esas madres hermosas con mucho amor, con mucha felicidad. Dar gracias a Dios de que se las permitió en la vida. Que ustedes tuvieron a ese ser tan hermoso de madre, ¿sí? Y, bueno, a pasarla bien, ¿ok? Es un día súper bonito. Salgan, diviértanse, coman con sus hijos, vayan a pasear. Felicidades. Donde quiera que te encuentres. Reciba un abrazo fuerte. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a ver Libra para ti con todo mi amor, con todo mi cariño, siempre deseando ayudarles. Ese es mi deseo. Y, bueno, vamos a abarajar aquí muy bien. Vamos a pedirle a esos guías que nos den esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué viene en nuestra relación? No importa lo que te estés pasando. ¿Qué viene? En lo que tú vives, en lo que estás enfrentando en este momento. Vamos a ver Libra. Al universo también. Bueno, estas cayeron un boquita abajo, así que se van a quedar así mismo. Vamos a ver. Piencen en lo que ustedes quieren saber, en la situación que viven, en esa persona, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, partimos para ti, Libra. Y, bueno, vamos a ver. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes tú en este momento? Bueno, aquí para muchos ya ha venido ya una correspondencia. Están tratando la situación. Están tratando de trabajar juntos para solucionar, poner cada cual de su granito para solucionar, para arreglar. Yo veo aquí, este es el tres de oro. Es cuando estamos cara a cara a una persona o estamos trabajando juntos para solucionar, ¿sí? Es una reunión, puede ser cara a cara, puede ser también por cámara. Ahora se usa mucho eso, ¿verdad? Ah, pero yo veo esto. Si no estás todavía, vas a llegar ahí, ¿ok? Porque están en tus energías, Libra. ¿Qué es lo que ha bloqueado? No nos vamos a concentrar mucho en esta carta. Mira, en la soledad. La soledad, la dureza, una persona pensando mucho, tomándose su tiempo, el tiempo pasa y eso es lo que ha bloqueado aquí mucho esta relación, que se ha perdido mucho la fiel esperanza, el ermitaño en el bloqueo, ¿ok? Algo muy lento, algo que, ¿verdad? Y eso decepciona. A veces lanzamos, tiramos la toalla porque vemos que no hay avance, no hay arreglo y, bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo favorable para ti, Libra, en esta situación? Aquí está la reina de bastos. Mira, lo favorable es que ustedes ambos se complementan. Aquí tú eres una reina para esta persona. Tu físico, tu encanto, tu... Y también viceversa, también esta persona es para ti. Aquí yo veo mucha atracción. Aquí yo veo mucho deseo. Aquí yo veo mucho amor, sentimientos, emociones, ¿ok? Y eso es lo que es favorable en tu relación, que ustedes están muy atados, muy conectados, están... Se atraen mucho, se quieren mucho, se desean mucho. Eso es algo muy positivo. ¿Qué viene para ti, Libra? ¡Ay, Dios mío! El seis de bastos. Viene una victoria. Viene una satisfacción muy grande. Este es el triunfo, la victoria, el éxito. Y esto viene ya inmediatamente, Libra, en tu relación, ¿ok? Viene algo muy bonito. ¿Qué viene ya a futuro? ¿Cuál es el potencial de esta relación? Mira, un signo de tierra fuerte. Una persona que viene a enmendar, ofrecer. Viene a querer una estabilidad, un compromiso. Esta es la carta del compromiso cuando sale en el futuro. Cuando se quiere enmendar para algo positivo, para algo bonito. ¡Ay, Dios mío, Libra! ¡Qué carta tan linda! Aquí, Libra, tú vas a estar tomando decisiones. Es como que vas a estar tomando una decisión sobre, puede ser dos situaciones, dos personas. O simplemente tomar una decisión sobre algo, ¿verdad? Algo que te causó mucha duda en el pasado, la luna. Algo que tú no quieres volver a vivir, que tú has ya dejado atrás, ¿verdad? Por lo que te dañó, por las dudas, los miedos. Pero yo veo que aquí tú vuelves a traer esto y tomar decisiones. ¿Le doy una oportunidad a esto o no? ¿O a esta persona o no? ¿O qué decido? Y va a estar como pensando. Te veo como pensando, tomas de decisiones. Ok, esa es la base de tu tirado. Bueno, vamos a ver ahora, Libra. Vamos a ver, a ver, a ver. Una cartita para los solteros. Una cartita sanar. Estamos tratando, estamos tratando de sanar. Alguna situación que se quedó atrás, un dolor, algo que terminó. Y estamos tratando de, bueno, recuperarnos, claro, para seguir adelante. Porque la vida continúa, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, vamos a ver ahora la salud, la salud. El rey de basto. Muchos de ustedes, bueno, muchos libranos, viendo doctores, tal vez un chequeo físico. Por ejemplo, el rey de basto en la salud es un profesional. Por algo, para algo, ustedes sabrán. Pero todo es muy positivo, ¿ok? Una persona que te va a guiar y te va a ayudar. Es algo que pasa, algo muy favorable, conflorecimiento. Vamos a ver ahora la economía. Mira, el nueve de oros, triunfas, Libra. Ahora, el nueve de oros es la prosperidad, la tranquilidad económica. Es cuando logramos, cuando estamos tranquilos. Cuando tal vez no somos millonarios, pero bueno, ni ricos, pero tenemos una vida tranquila. Una vida que fluye, ¿verdad? Lo económico. Aquí en la salud, como te salió, yo quiero nada más confirmar lo que yo dije. El mago, el sí, te mejoras. Sea lo que sea, que estás pasando, que veas un doctor por algo. En lo emocional también, te viene la salud, te salió el sí. El mago es el sí en mis cartas, ¿ok? Así es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Y aquí abajo te digo, tú vas a estar tomando decisiones en lo emocional, en tu relación. Vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles del romance. Libra, ¿qué te dicen a ti, en tu relación, en lo que estás viviendo en este momento? Ay, Dios mío. Vamos a ver una cartita para Libra. ¿Qué le dicen esos ángeles hermosos? Piensen en su personita, en lo que viven. Aquí te dice, engagement. Relaciones que suben a niveles altos. Te lo dije. Esta carta abarca todo. Aquí dice, tu vida amorosa sube a un nivel más alto de commitment, compromiso. Ay, pero Dios mío, Libra. Hablé de compromiso aquí. ¿Verdad que sí? Hablé de que esta es una carta muy favorable. Cuando alguien, el seis de oros, en el futuro de una relación amorosa, es que esta persona va a luchar. Esta persona viene a enmendar, viene a darlo todo. Si falló en un momento, viene a decir, mira, lo siento. Yo no quiero perderte. Yo quiero estar contigo. Ay, Dios mío, qué palabras tan lindas. Vamos a ver. Bueno, ¿qué te dicen a ti ahora los guías espirituales tuyos, Libra? Vamos a ver. Aquí dice, soul contract. Mira, ustedes son contratos de vidas, de almas. Por eso es que ustedes no pueden soltarse. Porque ustedes, ya que se reencontraron, solo la muerte. Aquí hay una conexión, un contrato. En algún momento, esto se llama votos. Votos de vidas pasadas. Cuando nos comprometemos en vidas pasadas, mira, no importa lo que pase. Que cualquiera de los dos muere primero. Nos vamos a reencontrar en otras vidas. Y vamos a ser felices como lo somos ahora. Qué bonito. Aquí abajito dice, contrato firmado de por vida para estar juntos. Ahí están tus cartas. Ahí está tu consejo. Ay, Dios mío, qué emoción, Libra. Bueno, las quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Espero que estén todos muy bien. Que Dios me los cuide. Judy Starseed. Ahí está también el horóscopo. Espero que se suscriban. Para que puedan también mirar qué hermoso salió. Es un solo video para todos los signos. Pero Dios mío, qué cosa tan linda. Hubieron unos cuantos cortes ahí. Porque, bueno, parece que algo ahí no quería. Como, pero, hmm. Mis guías dijeron, ajá. Y logramos. Logramos un video hermosísimo. Es largo y todo. Pero, bueno, es muy hermoso. Ojalá que ustedes puedan suscribirse. Judy Starseed. Mi otro canal. Así que los espero. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. A disfrutar este fin de semana de las madres. Y, bueno, a ser consentidas. Claro que sí. Esa es la palabra. Un beso. Un abrazo. Los quiero tanto. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.